Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pite comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo El sorteo, ¿vale? He seleccionado 50 nombres Los he apuntado todos En papelitos, ¿vale? Los tengo aquí, todos los papelitos, fijaos ¿Veis? No sé si los veis, ¿vale? Ahí están todos, ¿veis? Están todos aquí apuntados, ¿vale? 50 nombres De esos 50 Van a quedar 28 28 nombres, así que Bueno, esta serie La voy a hacer en PES 2016, ¿vale? No va a ser en PES 2015, sino va a ser en PES 2016 Pero, antes de nada Cuando salga PES 16, pues empezaremos Las series habituales, que se llaman Master League, Coma Legend, My Club, ¿vale? Y después, cuando ya Este todo más o menos en su sitio Pues empezaríamos Esta serie de Una liga de suscriptores, por ejemplo, ¿no? Con un equipo creado Así que, bueno En los comentarios me podéis dejar Nombres para equipos No sé, por ejemplo Brad Pitianos Football Club Yo creo que estaría bien Me gusta el nombre de Brad Pitianos No sé, está bien, ¿no? Si no queréis que sea Referente al canal Con el nombre de Brad Pito Pues podéis escoger otro nombre, ¿vale? Me da igual El que me parezca más gracioso Lo pondré Pero yo creo que Brad Pitianos está muy bien Dejadme los comentarios a ver si lo queréis Otra cosa que quería comentaros No os enfadéis para la gente Que no haya sido seleccionado O sea, me dejasteis Más de 3.000 comentarios O sea, es que es imposible De que Más de 3.000 personas Puedan estar En un equipo de 28 jugadores De verdad me sabe mal O sea, no os enfadéis conmigo, ¿vale? Porque es completamente lógico Que no haya podido A mí me hubiera encantado O sea, meter a todo A más de 3.000 personas Que me comentaron en el vídeo anterior, ¿no? De verdad, lo siento Lo siento No podéis entrar a todos Pero No os preocupéis, ¿vale? Porque para la gente Que no haya entrado Que no haya entrado En esta selección ¿Vale? Yo he visto los comentarios Hay más de 3.000 comentarios Así que Seguramente Con el paso De las temporadas Yo que sé Primera temporada Estarán incluidos Estos 28 Que escogeré ahora Luego Para la segunda temporada Volveré A hacer una selección De jugadores ¿Vale? No lo sé A lo mejor lo hago así Para que vayan entrando Más suscriptores Y salgan otros, ¿vale? La cosa será así O por ejemplo Yo que sé La primera temporada Final de la primera temporada Un jugador en concreto Me ha dado el rendimiento adecuado Entonces ese jugador Lo venderé Y podrá entrar otro ¿Vale? Otro suscriptor Bueno, vamos allá Vamos al tema Vamos al sorteo Que es lo que queréis ver No me enrollo más Así que Lo voy a ir moviendo Empezamos Primer nombre Ya tengo el primer nombre, amigos Y el primer jugador Que va a formar Mi equipo Es Naza Ahí lo veis No sé si lo veis bien Es que se desenfoca Lo siento Pero bueno Ahí pone Naza, ¿vale? Ya, no miro, no miro Ya tengo El siguiente jugador Vamos a ver quién es Se llama Tommy Rampone Siguiente jugador Es que me cuesta Producir este apellido A ver Es Agustín Kamagusuku El cuarto jugador es Lorenzo Maquiavelo Vamos a ver Vamos a ver Ya tengo uno en la mano El siguiente jugador Que va a formar Parte de mi equipo Es John Guayana El siguiente jugador Amigos Que ha sido seleccionado Es Kruzalecki Este trozo lo he cortado mal Ahí está mal cortado Pero bueno Ya tengo uno en la mano ¿Quién será? ¿Quién será? Diego Benewitz El siguiente que va a formar Parte de mi equipo Es Agustín Agustín Fosemale Farid Zaldunbide Farid Zaldunbide El siguiente es Lucas Erite Lucas Erite Bueno El siguiente amigos Es Ronald Calero El siguiente amigos Que ha sido seleccionado Es Kristof Esben Bueno El siguiente jugador Que va a formar Parte de mi equipo Es Vladimir Junior Gietzi El siguiente es Gietzi Didier Tabaret Didier Tabaret Se me ha caído Didier Que no vas a participar Como te pierdas Didier Tabaret Ahí cortado como el culo El papelito Pero bueno Didier Tabaret El siguiente es Astorga Astorga Mucha suerte Mucha suerte a todos De verdad Joder no puedo abrir el papel Esto parece ya las bolas de la Champions Coño No se pueden abrir nunca Brian Waze Brian Waze Garibay Flores Garibay Flores El siguiente es Jesús Baglieto Jesús Baglieto El siguiente que va Por una parte de mi equipo Amigos Es Joao Tomás Creo que es portugués Un saludo a todos los portugueses Que me siguen ¿Vale? El siguiente que va Por una parte de mi equipo Es Loes El siguiente es Tito Barrio Tito Barrio El siguiente será Zahid Canseco El siguiente que va a formar parte de mi equipo Amigos Es Alejo Mihalic O Mihalic Mihalic ¿Vale? Mihalic No sé si se pronuncia así Lo siento si no se pronuncia así El siguiente que forma parte de mi equipo Amigos Es Brandon Salazar Brandon Salazar Voy a contar a ver cuántos llevo Bueno amigos Solo quedan Tres Llevo Veinticinco Jugadores Y solo quedan tres Álvaro Tejero El penúltimo en entrar es Maxi Ciala Este está un poco hecho polvo Este trozo de papel El último que entra Será ¿Quién será? Vamos a ello No miro No miro No miro Ya tengo el nombre Ya tengo el nombre amigos Abrimos el papelito Y El último es Salas Que lo entendáis De verdad Que no es nada fácil De 3.000 comentarios Coger 50 ¿Vale? O sea Sois muchos Lo importante es que Que estoy haciendo esto Por vosotros Para que vosotros participéis En mi canal ¿Vale? Viro por vosotros En este sentido Así que nada Pues ahora si me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao amigos Al contrario Pues te está presionando Y te está metiendo Pues la pierna O lo que quieras ¿No? Entonces pues aquí metido otra vez ¿Vale? No hay nadie que me esté presionando Pero yo digo Venga a la mierda